Ok, entonces ahí ya nos vamos a entrar todavía más en materia sobre la zonata Antillas para que hablemos de esta pieza. Cuéntanos en qué año la escribiste y cuál fue el objetivo de escribir desde un género académico como la zonata, utilizando la música proveniente de las Antillas. Esta zonata, yo quería hacer hace mucho tiempo una pieza que evocara como todo esa música que yo escuchaba cuando era niño en el barrio en el que estuve parte de mi infancia, que era un barrio popular de Medellín, que se llama La Milagrosa, y mi hermano escuchaba salsa, lo que nosotros le decimos salsa de timbalera o salsa de maleante, que era Ismael Rivera, Cheo Feliciano, La Pan y Able Star. Entonces, bueno, esa era la música que escuchaban los pillos en la esquina, que tenían generalmente con esa grabadora de pilas y con casete. Entonces, yo era niño y escuchaba esa música, ya después empecé a crecer, esa música me gustó mucho, me fascinó, después en la universidad ya iba a intentar bailar salsa y bueno, era una música que siempre me ha cautivado y que mi familia escucha mucho, sobre todo mi tío Rafael, que es muy amante de la salsa. Entonces yo dije, bueno, quiero escribir algo que tenga como la estructura de esta música. Entonces hice esta sonata. Para hablar específicamente del primer movimiento que es Mulata, que está dedicada a una gran amiga mía que se llama Verónica Obregón. Esta pieza lo que hace es como un sincretismo de lo que hacen los patrones rítmicos de los diferentes instrumentos. Entonces lo que hace el timbal, lo que hace la campana, lo que hace el bajo, lo que hace los patrones rítmicos que hace el piano dentro de la orquesta, dentro de una orquesta o conjunto de salsa. Entonces también la clave. Entonces lo que hice fue como reunir esos patrones rítmicos y crear todo un discurso musical en los que la pieza sonara como una, por decirlo en estos momentos, se me ocurre decirlo así, una reducción de orquesta. ¡Suscríbete al canal!